Exponer propuestas de optimización en labores que hacen al acceso a la justicia es uno de los principales objetivos de la reunión semanal que mantienen los miembros de los tribunales de apelación penal de la capital. Durante la última sesión realizada, los miembros eligieron a las nuevas autoridades que encabezarán la mesa de trabajo, quienes serán los magistrados Viviana Benítez como coordinadora y Gustavo Ocampos en el cargo de subcoordinador. Las coordinaciones son semestrales y son ejercidas por algunos de los presidentes de una de las cámaras que son electos semestralmente. En este caso, este semestre fue designada la doctora Viviana en su carácter de presidenta del Tribunal de Apelación a la Penal Segunda Sala. Los temas que surgieron y más urticantes en este momento y que se plantearon fue el hecho, como lo dijo ella, del planteamiento de prórregas extraordinarias a veces que no reúnen los requisitos establecidos en el Código, de complejidad y de la necesidad de practicamiento de diligencias que requieran, que sean complejas y que requieran un mayor tiempo del que le da el Código para la Investigación a la Fiscalía de seis meses. La magistrada aseguró que uno de los proyectos es la realización de un curso de capacitación para jueces, que contará con la disertación del doctor Javier Mendonca en el fuero Inmunidades. Para dilucidar un poco algunos inconvenientes también que se dan con el tema de fueros, personas que no tuvieron fueros y que después fueron imputados, cómo entonces se establecerían esas situaciones. La sesión de los jueces se realiza los días martes de 9 a 10.30 horas.